En Ecuador se identifican 10 predios rurales con una extensión superior a 1.400 hectáreas que pertenecerían al presunto narcotraficante colombiano Lucio Hernando, alias El Señor, quien fue detenido hace dos años. Se trata de expropiaciones de bienes por más de 9.3 millones de dólares que pertenecerían al narcotraficante colombiano Lucio Hernando Burbano. Según la Policía de Colombia, alias Lucio o El Señor, dirigía desde Ecuador una estructura narcodelincuencial conformada por ciudadanos de ambos países para comprar terrenos en Esmeraldas. Se encargaba de adquirir propiedades en el país de Ecuador con dos propósitos. El primero, garantizar una ruta de tráfico de drogas entre los dos países y en segundo lugar, como una forma de lavado de activos. En una operación conjunta entre policía y fiscalía de ambos países se logró en total la extinción de derecho de dominio de 12 inmuebles, 10 de ellos en Ecuador, 4 comercios y 20 vehículos, 12 en Ecuador. Así como se congelaron en Colombia 24 cuentas bancarias. En donde acciones judiciales coordinadas entre la Fiscalía General de Colombia y la Fiscalía General del Estado de Ecuador permitieron impactar la organización narcotraficante de Lucio Hernando Burbano Portilla, alias Lucio. Burbano está preso desde 2020 en una cárcel colombiana. Es cabecilla de una organización de narcotráfico internacional que delinquía en sociedad con las diserencias de las FARC, entre ellos el grupo Oliver Sinestierra de Huacho. Las operaciones en territorio ecuatoriano se cumplieron en la zona de Esmeraldas, donde la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional allanó ocho predios rurales cuya extensión superaría los 1.405 hectáreas. En Ecuador las autoridades no se han pronunciado sobre este caso, pero se conoce que alias El Señor tiene una imputación de cargos por el delito de lavado de activos, junto con otros integrantes de su familia y más ciudadanos. Gustavo Merino, TC Televisión.